Los Dantos de Managua están a un solo paso de avanzar a la final del Pomares 2018, tras vencer el jueves 10 carreras a 2 a la Costa Caribe en el Estadio Nacional de Nismartines. Los capitalinos desataron su artillería al conectar cuatro cuadrangulares ante los caribeños. Ophilo Castro, Ronald Gar, William Rayo y Omar Mendoza fueron los jugadores que pegaron con rones en el partido. Jorge Bucardo se llevó la victoria al lanzar siete episodios de dos carreras, tres ponches y una base por bolas. El derecho retiró a 11 bateadores en fila del cuarto al séptimo episodio y llevó la blanqueada hasta el octavo inning. Mientras que Ernesto Glasgow cargó con la derrota lanzando cuatro innings de un buela cerca, tres carreras limpias y solo un ponche. Ophilo Castro batió de 4-3 con un cuadrangular. Rafael Estrada se fue de 4-2 con un doble. Y Benjamín Alegría conectó dos hits en cuatro turnos y anotó cuatro carreras en el partido. Sí, verdad. Estaba preparado para ocho innings. Siempre que salgo, tengo en mente ocho innings, ocho innings. Pero ya el cansancio estaba llegando. Había tirado tres días atrás, tres innings. Y gracias a Dios, pues, resolvimos y le dimos la victoria al equipo. La verdad que sí, tuve el apoyo bastante de ellos, ¿verdad? En la ofensiva. Estuvieron bateando la hora buena. Y eso, pues, nos motiva más a uno como lanzador a hacer más mejor el trabajo. Hoy, dale gracias a Dios primeramente. Porque hoy sabíamos que nosotros teníamos que ganar. Porque era un partido importante para nosotros. Y gracias a Dios, pues, se logró este gran triunfo. No, la verdad que han sido buenos juegos. Ellos nos han demostrado, pues, de que no hay enemigos pequeños. Hay que trabajar siempre fuerte, positivo. Y la verdad, la cosa, pues, de que hoy como tuvimos un meeting ahí, veníamos con esa mentalidad, pues, positiva y de buscar este juego. Así es, yo creo que hay momentos que no te toca estar muy bien. Pero gracias a Dios, hoy venimos y recapacitamos, pensamos en lo malo que hicimos ayer. Y las cosas salieron mejor el día de hoy. Es la segunda ocasión que un equipo conecta cuatro honrones en un juego de semifinal desde la nueva edición de Los Pomares. El sexto partido se jugará el domingo a las cuatro de la tarde en el Estadio Nacional Denis Martínez.